Muy buenas tardes para todos, feliz jueves, estamos en vivo por la pantalla del 4 con zoom de noticias. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo estás, Jim? Me gusta saludarte. Hoy sí que tenemos muchos temas para compartir con ustedes en esta jornada de jueves. Y ya comenzamos hablando de cosas extravagantes, interesantes. Un hormiguero gigante en Galicia. Así es, lo crearon en este lugar para que lo pueda disfrutar toda la familia. Viajamos hasta allí para conocer los detalles. En el conjunto del territorio vallego hay un puñado de espacios turísticos que aunan ocio para todos los públicos, respeto al medio ambiente, creatividad y una buena dosis de espíritu emprendedor. Se da la circunstancia de que en un municipio de Lugo, que cuenta con más de 5.000 habitantes, confluyen espacios como un parque zoológico, el centro de interpretación de aves, ave y fauna o la casa Museo Manuel María. Hace pocos años se sumó a esta importante oferta turística una aldea de cuento, poblada por unos peculiares habitantes, entre los que cabe destacar una buena cantidad de hormigas gigantes. El impulsor de este vivero de insectos, situado en la parroquia de San Claudio de Aguiar, es José Ramón Rodríguez Iglesias, quien asegura que todo surgió de casualidad, ya que no pretendía crear un parque infantil. Después llegó la Cueva del Tesoro y la necesidad de comunicarlas con un camino, momento en el que ya surge algo que podría considerarse una pequeña ruta. En la actualidad el parque cuenta con tres grandes construcciones de obra y otras figuras esparcidas por el recorrido, elaboradas a partir de materiales reciclados. En cuanto a las técnicas para elaborar las hormigas y otros elementos, los años han influido en la mejora del resultado final, ya que todo lo entrenás. Otra cuestión que ha ido evolucionando con el tiempo es la fama del parque, que ya aparece reseñado en numerosas webs especializadas en ocio familiar. Y es momento de hacer una brevísima pausa en Zoom de Noticias. Quédense allí porque tenemos muchos contenidos para compartir con ustedes. La problemática del cambio climático está en todas partes, falta nieve en la Patagonia, y entre otros temas también les contaremos dónde está viviendo actualmente el ratón Pérez. Estas historias luego de la pausa, ya venimos. Regresamos a la pausa, seguimos adelante en Zoom de Noticias. Vamos a hablar de desarrollo tecnológico y para ello viajamos hasta Ecuador. Este país inauguró un cable submarino para mejorar la conectividad. Viajamos hasta allí. El cable nos permitirá tener una mejor conexión interna y también mejorará la conexión de Ecuador con el mundo. ayudará a masificar a diversos servicios digitales como el acceso a la telesalud o a la teleeducación o para hacer trámites y capacitaciones en línea. Una mejor tecnología al servicio de las comunidades significa más productividad. Este es un proyecto revolucionario a nivel tecnológico y a nivel de inversión que va a permitir entregar a Ecuador de una autopista adicional de salida internacional y conectarnos hacia el mundo. Y ahora nos vamos hasta la Argentina. Hay preocupación en la Patagonia por la falta de nieve y bueno, todavía resta bastante para que termine el invierno. Y algunos especialistas ya están planteando soluciones sobre la mesa. Por ejemplo, la nieve artificial. Esta falta de nieve realmente es increíble. O sea, nos acordamos algunos hace muchos años que alguna temporada hemos tenido en ese sentido, pero la verdad que es increíble la poca nieve que tenemos. La escasez de nieve en toda la cordillera, la verdad que es alarmante. Este año la nieve ha sido muy escasa en toda la zona de la Patagonia. El atractivo principal que contamos no lo podíamos utilizar. Cuesta convencer a la gente de que por ahí vaya a navegar al lado de Nahuahuapi cuando lo que ellos querían era hacer trineo o realizar alguna clase de esquí. Nos asusta mucho la temporada de verano que viene. Es un factor crítico para el invierno la nieve. Estamos en la ciudad de San Carlos de Boriloche. Camino al centro de esquí de Cerro Catedral. Este centro invernal es el más grande de Sudamérica y el que mayor recepción tiene de turistas en esta época del año. Es el segundo año en pandemia y lamentablemente este año falta mucha nieve. Este año la realidad es que las nevadas naturales todavía se están haciendo esperar, por lo cual la oferta de pistas en alta montaña todavía es muy limitada. Estábamos esperando alguna nevada durante la temporada de invierno. No llegó. La gente eligió a Boriloche por la nieve, no solo por el esquí, sino por todas las actividades que se pueden hacer. Y bueno, difícil afrontar el invierno sin nieve, pero confiando en que Boriloche tiene otras actividades para ofrecer. Cerro Vallo, que también está sin nieve, Chapelco está sin nieve. Entonces la gente elige el invierno para vacacionar en nieve y no tenerlo. Es una complicación y entendemos por ahí hasta que la gente se molesta. Bueno, nos pregunta, bueno, pero yo vine a buscar nieve. Y bueno, es algo que por ahora no controlamos. Con un país bloqueado, cerrado, sellado, sin extranjeros, hay muchas cancelaciones de reserva producto de que no nieva. Ya es hora de que Boriloche piense en hacer pistas con nieve artificial o nieve producida. Estamos supeditados a que esa nieve alcance a abrir la parte superior del cerro. Es tener temporada o no tener temporada. Son tres meses por año, ya perdimos la oportunidad en 2020 por cuestiones de la pandemia. Este 2021 el clima nos está jugando esta pasada, pero bueno, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso está intacto. Estamos en Chapelco, el centro de esquí de San Martín de los Andes en la provincia del Neuquén. Este, como muchos centros de esquí de la República Argentina, están sufriendo fuertemente la escasez de nieve. Por eso tienen que trabajar para juntar nieve, para fabricar nieve y trasladarla, y así poder garantizar un mínimo servicio en esto que es la pasión del mundo de la nieve. Teníamos muchas expectativas de tener un buen invierno. Empezamos a tener el rebrote del COVID, lo cual puso en juego la temporada. Y después la naturaleza nos jugó una mala pasada. La nieve que se hace rogar, que vino en cuentagotas, muy de a poquito. Y bueno, ahí estamos en una situación con una montaña bastante restringida en cuanto a superficie esquiable y disminuye bastante la cantidad de gente. Estamos en Cerro Vallo, subiendo en esta telecabina que es para seis personas. Es el medio más importante que sale de la base del centro de esquí. En toda la parte baja del centro de esquí, lamentablemente, no hay nieve, pero el área de principiantes se encuentra a los 1.500 metros, que es a donde llega esta telecabina. Vamos a ver cómo es la situación en esa parte alta de la montaña. Se han hecho trabajos con movimientos de nieve, con máquinas. Cada rincón donde haya una capa de un metro o 40 centímetros, las máquinas los llevan a las pistas con trabajos durante la noche, de horas y horas y horas de movimiento, que eso no se ve, son trabajos que no se ven. Y después otro tipo de trabajo es manual con grupos de gente que se va paleando, se va llevando, se trata de mover la nieve, acercar la nieve a las pistas y que las máquinas las repartan. Y todo el esfuerzo va apuntado a eso, a mantener lo que tenemos hoy abierto. Estamos en la ciudad de Esquel, en el camino de acceso al centro de actividades de montaña que tiene esta ciudad de la provincia de Chubut. Lamentablemente, en los últimos días tuvieron que tomar la determinación de suspender todas las actividades que se realizan, producto de la falta de nieve. No ha caído nieve, sino que tampoco ha llovido, y eso es muy grave para los riesgos de incendio y riesgos forestales. Bastante angustia, porque había una expectativa muy grande para la temporada, arrancó prometedora y rápidamente, como ya se sabe, por la falta de nieve, se vino abajo. El cambio es abrupto, o sea, de poder trabajar mediodía y tarde y noche, casi a veces con el local completamente lleno, a esto, a estar bastante más vacíos. Hay un poco de actividad todavía, pero muy poca. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. ¡Bienvenido a casa! Viajamos hasta España para hablar de Plácido Domingo, que a sus 80 años todavía sigue enamorando a su público. Y esta vez actuó acompañado de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Vamos a escucharlo. Un día no puedo volver. Guárdame un sitio para descansar al fin. Y ahora tenemos un consejo de Acompaña. Atención, si alguno de ustedes tuvo que estar internado en este último tiempo, tenemos un dato vital para que recuperen su calidad de vida. Se trata de Acompaña Rehabilitación. Es un servicio de recuperación integral de todas las enfermedades y también incluye post-COVID-19. Nosotros te lo recomendamos de corazón. Mirá. ¿Cuánto hay en ese gesto? Cuidar a tu familia seguro está en él. Como esta recomendación profesional de Acompaña. Sigamos cuidándonos. Una forma de hacerlo es acompañarte en tu paulatina recuperación y rehabilitación física con Acompaña Rehabilitación. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Hablamos de nuevos desarrollos y nos vamos hasta China. Científicos de este país han diseñado una tela que es capaz de enfriar el cuerpo casi 5 grados. Planean en un futuro una producción masiva de este producto. Sincronización Andrea Orozco. Música 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 Gracias por ver el video. Y vamos a conocer ahora la historia de Pan Baoxin. Sí, se trata de un artista que elabora comida, pero atención, es en miniatura. Para Pan Baoxin, la elaboración de comidas en miniatura, el nombre que reciben las réplicas a escala pequeña de platos reales, supone el descubrimiento de lo que denomina valor propio. Comencé a hacer comidas en miniatura en 2019 y me enamoré de este arte inmediatamente, pero no podía dedicarme mucho tiempo porque tenía un trabajo. A principios de 2020 nos quedamos en casa debido al inicio del brote de la COVID-19, así que tuve la oportunidad de pensar en el tema una y otra vez. Finalmente decidí hacer un cambio. Pan decidió dejar su trabajo y abrir un estudio de fotografía con sus amigos. Una decisión que le permitió tener ingresos estables y tiempo libre para hacer comidas en miniatura. Tras dos años de práctica continua, sus habilidades han mejorado notablemente. Desde tartas esponjosas y donuts cremosos a dumplings chinos, Pan puede reproducir réplicas de todo tipo de platos con la misma forma y apariencia, solo que a un tamaño reducido. Cuando Pan publicó fotos de algunos de sus trabajos en redes sociales, inmediatamente recibió muchos me gusta y comentarios, por no mencionar los pedidos de clientes. Ahora tengo pedidos cada mes, pero los ingresos son inestables. A veces solo me llegan unos cuantos pedidos y otras puedo ganar incluso más que con el salario de mi antigua empresa. Pero Pan no solo ha ganado dinero. Al principio pensaba que el trabajo giraba en torno a mí, mis observaciones, mis capacidades, pero a medida que más clientes hacían pedidos, también me dieron algunos consejos, algunos de ellos realmente inspiradores, que me han ayudado a perfeccionar el trabajo. En internet, Pan encontró a un grupo de personas que compartían los mismos intereses. Proceden de diferentes partes de China y tienen distintos trabajos. Pero hay algo que tienen en común, su pasión por las comidas en miniatura. Pan afirma que muy pocas personas se dedican a esta labor en China. Pero a medida que le llegan más pedidos, mantiene la esperanza de que este arte se popularice cada vez más. Igual me da un poco de hambre, no sé si me... No te sacía, pero hay alguien que sí podría llegar a comer esta comidita en miniatura. Y se trata del ratón Pérez, el famoso ratoncito que es tan querido por todos y sobre todo por los niños, que se mudó a la ciudad de San Bartolomé y así se lo hizo saber al alcalde de la ciudad. Cambió de residencia, vamos a conocerlo. Una diminuta carta dirigida al alcalde de San Bartolomé con una petición. Era la del ratoncito Pérez que quería paronarse en el municipio. Tras el visto bueno de la corporación, creativos y artesanos se ponen manos a la obra para construir la residencia del nuevo vecino. Esta es su vivienda. El ratoncito Pérez podía viajar a su nueva residencia en San Bartolomé. En su poblado, el escurridizo roedor cuenta con un lugar para almacenar los dientes. Donde realizar un pulido de acabado perfecto, la pequeña fábrica, donde llevar a cabo la transformación. Y este buzón. Para prometer la carta de los deseos. Él ya sabe quién vive aquí. El ratoncito Pérez. Y espera que se le caigan más dientes. Se me ha caído mucho. ¿Sí? Mira aquí. Para ver al ratón Pérez, pero no se deja ver con facilidad. Será difícil verlo porque se esconderá para que nadie lo pueda reconocer. Aunque no puedan verlo en San Bartolomé, están emocionados porque entre sus vecinos hay uno que regala magia e ilusión. Y vive aquí, en esta casa. La casa del ratoncito Pérez. Qué lindo ver la ilusión de los niños. Ahora vamos a continuar con otras noticias y nos vamos hasta Siria. Porque allí un videoclip musical se volvió un éxito en las redes sociales. Tiene una particularidad que se burla de los cortes de energía eléctrica que se dan en aquel país. La canción de Shadi Safadi, Yahweh el Willy, que en español significa Oh desgracia, mi desgracia, habla de amor y ruptura. Y se ha convertido en el éxito del verano en Siria. Pero más allá de la música, su videoclip ha conmovido, ya que reproduce con humor los permanentes cortes de energía eléctrica en el país. El video en YouTube suma más de 5 millones de visualizaciones, pero cuando lo grabaron, el principal reto era la falta de electricidad. Así que lo resolvieron incorporando la precaria situación a la filmación. Siempre venía al estudio para ver a los chicos y algunas veces tocaba con ellos y la electricidad se cortaba, entonces nunca podíamos terminar el ensayo. Entonces me vino la idea de por qué no hacer un video musical para esta canción que trate estos tópicos, electricidad, agua, combustible y todas esas cosas que escasean. El video de aproximadamente 5 minutos se hizo con todo tipo de bombillas LED y de lámparas con baterías. El cuarto es de 4 metros cuadrados y había 14 personas en un clima muy caluroso, sin electricidad. La batería que estábamos usando estaba funcionando lento, entonces teníamos que apagar algunas luces, trabajábamos entre 12 y 13 horas, fue agotador pero divertido. La guerra en Siria desatada en 2011 devastó la economía y gran parte de la infraestructura del país. Ahora la vida cotidiana está marcada por todo tipo de penurias, incluyendo la de la electricidad, con cortes que pueden durar hasta 20 horas en Damasco, la capital. Y hay algunas actividades que se están retomando luego de que algunos países ya estén terminando esta pandemia. Sí, luego de un año de ausencia. Vamos a ver el caso de las carreras de caballos en las playas de Andalucía. Declaradas de interés turístico internacional, el evento reunió a más de 30.000 personas en la playa y otras mil en el recinto de llegada en la playa sanluqueña de Las Piletas. Es el primer ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Fue con normalidad y añoranza al recordar que en 2020 estas carreras fueron suspendidas por la pandemia. Del 17 al 20 de agosto tendrá lugar el segundo ciclo de estas carreras y se podrá volver a disfrutar del que para muchos es el mejor espectáculo de las playas del sur de Europa. Los organizadores insistieron en respetar las normas de seguridad en el recinto de llegada con mascarillas obligatorias, pese a estar al aire libre y con geles hidroalcohólicos y otros elementos de seguridad disponible para los asistentes a este evento. El premio se enmarca dentro del proyecto Andalucía, origen y destino, que la Junta está desarrollando para conmemorar los 500 años de la primera vuelta al mundo. Hablamos de Afganistán, esta crisis que tiene todo tipo de derivaciones. Es el caso de Turquía. Se está construyendo allí un muro en la frontera para frenar el ingreso de migrantes afganos desde Irán. Hasta el momento se han construido 156 kilómetros. Tras la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán, muchos afganos han huido del país atravesando Irán, camino a Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometió parar las entradas ilegales y en los últimos días aceleró la construcción del muro de 243 kilómetros de largo y bordeado de fosas. Ya se han levantado 156 kilómetros en la frontera con Irán, que tiene más de 500 kilómetros de largo y se están reforzando las patrullas. Pero eso no detuvo a estos migrantes, que tras varios días de caminata descansaban cerca de una vía de tren en Tatban, 200 kilómetros al oeste de la frontera. Se pondrá peor en Afganistán, todo se acabó allá. Somos jóvenes, necesitamos ir a la escuela, si tan solo pudiera ir a la escuela, a la mezquita. ¿Por qué no voy a la escuela? No puedo encontrar una. Mi vida está acabada y solo tengo 19. Los migrantes se esconden durante el día y caminan de noche hacia el oeste, hacia metrópolis turcas o en algunos casos hacia Europa. Es la situación de Arman Amadi, de 17 años, que es la segunda vez que intenta migrar. En el pasado fue detenido en Estambul, la capital turca, donde trabajaba sin documentos como peluquero y fue expulsado del país. Quiero quedarme aquí en Estambul o en Konya. Puedo trabajar, soy barbero. Pero dicen que no me quede, que me vaya a Afganistán o a Irán, que no me quede aquí el estado turco. Nos arrestaron y nos enviaron de vuelta. Dicen que no tenemos identificación y que vinimos ilegalmente. Fuimos forzados a venir aquí ilegalmente. Hay guerra en mi país, ¿qué puedo hacer? Si no hubiera guerra en mi país, nunca hubiera venido aquí. Hasta ahora, Irán absorbía una buena parte de los migrantes afganos. Pero a raíz de las sanciones estadounidenses vinculadas al programa nuclear iraní, la economía del país se ha visto muy golpeada. Ahora Europa teme una ola migratoria similar a la de 2015, cuando millones de personas llegaron huyendo de conflictos de Oriente Medio pasando por Turquía. Según las cifras oficiales, el territorio turco acoge a 120.000 refugiados de Afganistán y a unos 300.000 migrantes de ese país en situación irregular. Seguimos recorriendo el mundo, vamos hasta Reino Unido. Allí hay algunas dudas entre los jóvenes sobre la vacunación contra el COVID. Sí, para eso las empresas les están ofreciendo todo tipo de incentivos a aquellos que lo hagan. Viajes gratuitos en taxi, tarjetas regalo para ir de vacaciones o descuentos en ropa y en son algunos de los incentivos que una decena de empresas están ofreciendo en el Reino Unido para animar a los jóvenes a vacunarse contra la COVID-19. Con unos 30.000 casos y un centenar de fallecimientos al día, el país aspira a acelerar su plan de inmunización para afrontar con garantías los meses de invierno, aunque está topando con la reticencia de algunos grupos. Según una encuesta de la Oficina de Estadísticas Nacionales, el 4% de los adultos en el Reino Unido no quieren vacunarse o se encuentran indecisos, una cifra que asciende al 11% entre los jóvenes de 16 a 17 años, al 5% en el grupo de 18 a 21 y al 9% entre los de 22 a 25 años. Contra el recelo hacia la vacuna, algunas empresas han tomado cartas en el asunto y están ofreciendo recompensas a cambio del pinchazo. Se han sumado a la campaña la cadena de supermercados Asta con vales de 10 libras para gastar en ropa a la web de viajes y ocio lastminute.com que reparte tarjetas regalo de 30 libras y la aplicación FreeNow que ofrece viajes en taxi gratuitos. También forman parte de la lluvia de descuentos Uber Deliveroo Bolt y el operador de buses interurbanos National Express que compensará a mil personas vacunadas con un billete de viajes ilimitados válido durante 5 días. Y nos vamos hasta Bélgica a conocer la historia de una joven piloto de 19 años que aspira a dar la vuelta al mundo en un avión biplaza. Recorrerá 52 países en 5 continentes y lo va a hacer en un avión a hélice de 325 kilogramos. Un viaje para rozar las estrellas. A sus 19 años, Sarah Rutherford despegó el miércoles desde Bélgica en un avión biplaza ultraligero con el que espera viajar a través de 52 países y 5 continentes. La intrépida pilota belgo-británica que sueña con llegar a ser astronauta intentará ser la mujer más joven en realizar un vuelo en solitario alrededor del globo. No diría que ansío la soledad. Espero con ansias las culturas, los países y la gente que voy a conocer. Creo que será una experiencia increíble que soy muy afortunada de tener. En su diminuto avión a hélice, que apenas pesa 325 kilos, tiene la intención de evitar los aeropuertos más frecuentados, excepto el John F. Kennedy de Nueva York. Cada vuelo durará entre 5 y 6 horas y planea aterrizar en pequeños aeródromos por la noche para recargar combustible. Honestamente espero con ansias todos los lugares. Hay algunos países que creo nunca volveré a ver. Tal vez Arabia Saudita, que es un país único. Groenlandia es hermosa, el norte de Rusia también muy remoto. No creo que vuelva a ver eso nunca más. Así que estoy deseando llegar a esos lugares. Más allá de la plus marca, a Rutherford le interesa convertirse en una inspiración para que las niñas y mujeres jóvenes ingresen a la aviación, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Su odisea aérea se puede seguir en su sitio web y en la plataforma TikTok. Llegó el huracán Grace al Golfo de México, con fuertes lluvias y vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Y se espera que este viernes llegue a Veracruz. El huracán Grace tocó tierra en la madrugada del jueves en la costa del Caribe mexicano. Lo hizo al sur del centro turístico de Tulum, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, desatando fuertes lluvias a lo largo de la península de Yucatán. Sus vientos huracanados se sentían sobre todo en la parte central del estado de Quintana Roo y las ráfagas de tormenta tropical en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Las autoridades desalojaron el miércoles a turistas y a algunos pobladores de centros vacacionales cercanos a la zona donde impactó Grace, que está poco poblada. Se espera que Grace siga moviéndose sobre la península de Yucatán a lo largo del jueves y sobre el suroeste del Golfo de México. Luego, el huracán volvería a tocar tierra en el estado de Veracruz entre viernes y sábado. Y atención a esta información, se realizó la convención de sirenas más importantes del mundo. Vamos a conocer cómo se dio este evento, que fue en Manassas, Estados Unidos. Esta convención de fanáticos de las sirenas es considerada la mayor del mundo. Tuvo lugar el fin de semana en Manassas, en el este de Estados Unidos, cuando decenas de personas se reunieron para participar de competiciones o simplemente nadar, emulando a los populares seres mitológicos. Es realmente para todos, porque no necesariamente tienes que nadar para ser una sirena, ni siquiera tienes que tener una cola. Hay una leyenda de un tipo distinto de sirena en prácticamente todas las sociedades, lo que significa que no hay una forma equivocada de ser una sirena. Creo que es asombroso, porque la gente solía creer en las sirenas y ahora científicamente no lo hacen, pero honestamente un puñado de personas con un sueño y voluntad han vuelto reales las sirenas. Son reales ahora. Ser una sirena o un tritón no es fácil ni barato. Las colas pueden costar entre 2.000 y 3.000 dólares. A eso pueden sumarse gastos como certificaciones de nado o buceo libre. Pero eso no detiene a estos fanáticos que con sus colas brillantes se sienten como peces en el agua. Y hablamos de otros temas, nos vamos hasta Budapest. El metro está cumpliendo 125 años de su creación. Es el segundo metro más antiguo del mundo. El metro de Budapest celebra este año su aniversario número 125. Y es que en 1896, años antes de que grandes ciudades como París o Berlín tuvieran un subterráneo, subterráneo, en Budapest, la entonces capital del imperio austro-húngaro, ya circulaba un metro que en su día fue un prodigio tecnológico en una ciudad en pleno salto hacia la modernidad. El Reino de Hungría, como un estado dentro del imperio, festejó aquel año el milenio de su existencia con una serie de inversiones de prestigio. Entre ellos, la construcción del segundo metro totalmente subterráneo del mundo. Fue el primer en usar motores eléctricos y no de vapor que le permitían avanzar a 40 kilómetros por hora. La inauguración estuvo presidida por el emperador Francisco José. Aquella primera línea se convirtió en una atracción para los budapestinos, que se refieren a ella como el pequeño subterráneo o el metro amarillo. Ese primer tramo, usado cada día por unos 75.000 pasajeros, es parte integral del actual sistema, que tiene cuatro líneas y discurre a lo largo de casi 40 kilómetros. Y para despedirnos, viajamos hasta Argentina, se realizaron movilizaciones en aquel país. Se está reclamando por la generación de empleo y los planes sociales. Hasta aquí llegamos con esta edición de Zoom de Noticias. Un placer compartirla con ustedes y nos reencontramos mañana en la previa de Telenoche en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. Miles de manifestantes participaron en una marcha en Buenos Aires y en distintos puntos del país, convocada por organizaciones sociales en reclamo de una ampliación de programas sociales y de la creación de empleo. La marcha concluyó en el Ministerio de Desarrollo Social en el centro de la ciudad de Buenos Aires y en el camino las columnas de manifestantes cortaron la vía pública ante el tamaño de la protesta que se replica en varias provincias. Se trata de la primera manifestación multitudinaria desde que asumió el nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, hace solo una semana. Las manifestaciones sociales se han incrementado este año en Argentina ante la crisis económica que atraviesa, profundizada por la pandemia de la COVID-19, y ante las elecciones primarias de este 12 de septiembre que se realizarán para elegir a los candidatos a las legislativas de noviembre próximo. Argentina registra una inflación interanual del 51,8% en julio pasado, caída del empleo y una pobreza que ya había trepado al 42% en el segundo semestre de 2020, luego de que la economía sufrió el año pasado la segunda caída más profunda desde 2001, 9,9%, acumulando tres años en recesión. Los manifestantes reclaman un incremento en los montos y cupos de los programas sociales que paga el gobierno, pero también la creación de empleo genuino y planes de obra pública.